Mi debilidad No puedo rechazar mi debilidad Tú eres mi debilidad El saber que tú te acercas y no podemos gritar Nena, tu lindo brazo, tu boquita de coral Y sobre todas las cosas, ese cuerpo sin igual No me enteré la amenaza de que sea mi así total Así será cosa buena, será mi debilidad No me enteré la amenaza de que sea mi nada más Así será cosa buena, solo mi debilidad ¡Anda! Dime, chinita buena, porque tú eres mi debilidad Tú siempre serás mi debilidad Brinda, 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 bucachito mamá Sabes que te quiero de verdad Tú siempre serás mi debilidad Mi debilidad, mi debilidad, mi debilidad Nada, mi debilidad Siempre serás mi debilidad Oye, si naciste para mí, tú lo verás, tú lo verás Mi debilidad Siempre serás mi debilidad Oye, te quiero, te adoro, chinita buena Quiere, me mira, que me da pena Siempre serás mi debilidad Juega, Larry Larry Haro para gozar y bailar ¡Calabreo! ¡Aplausos, please! ¡Y el alquilo! ¡Larry Haro! ¡Salsa! 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 Música Música Cierra Música Debilidad Música 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 Música